Para nosotros esto es cumplimiento parte de nuestro plan de gobierno. Es algo que veníamos hablando desde antes del proceso electoral y de nuestra llegada al gobierno departamental con el Intendente Antía, con quien habíamos estado manejando esta posibilidad. Hay un sistema de primera línea, de primera tecnología, instalado en Maldonado, que tiene una importante capacidad ociosa y que la prolongación de este sistema a Maldonado, tanto hacia Rocha como hacia Canelones, es también parte de una área de seguridad para el propio departamento de Maldonado. Y notoriamente para Rocha también, porque vamos a reforzar lo que es la seguridad en toda la línea de la Ruta 9, que es muy importante para la seguridad turística, pero también llegando a la frontera, entramos también en lo que es un importante punto de control para cualquier movimiento de organizaciones vinculadas generalmente a organizaciones potencialmente terroristas a nivel internacional, que hay personas ligadas o han habido contactos en la zona fronteriza de Chuy. Intendente, las intendencias, cuando tienen instaladas las cámaras, además controlan otras cosas, basurales, incluso en algunos casos infracciones de tránsito. ¿Se va a coordinar esto también o se apunta específicamente a la seguridad para turistas? Hoy el primer punto de trabajo es por la seguridad. Y esto, como lo habíamos hablado, y esta comisión va a trabajar sobre ello, va a tener una generación de etapas. Una etapa primera donde queremos llegar con impacto turístico en el más breve plazo, y después una ramificación a otro tipo de actividades. ¿Qué nivel de alerta tiene hoy en la intendencia, justamente pensando en la frontera y en el segundo? Y hoy es muy escaso. Obviamente nosotros tenemos la potencialidad ahora mediante un fideicomiso aprobado. Si bien fracasó uno primero que incluía cámaras de seguridad para todo este proyecto, hoy día a raíz de algunas cotizaciones y costos que podemos ir ahorrando, el fideicomiso ya aprobado, podemos generar un margen de dinero para volcar a este proyecto y colaborar económicamente en el mismo. Este sistema se viene aplicando en Maldonado a partir del año 2017, con gran resultado. La policía ha cambiado el sistema operativo y se ha previsto una reducción de todos los índices con gran éxito. En estos años se han aclarado situaciones impensables de aclarar en otras instancias. Además es algo muy importante, se integró al Poder Judicial y a la Fiscalía. Que le ha agarrado confianza al sistema. Y de hecho trabajan, cada vez que hay un tema, trabajan en el propio comando con información que se les da. La capacidad del centro de Maldonado puede absorber un crecimiento hacia Rocha y hacia Canelones. Y eso lo hemos hablado con el Gobierno Nacional en más de una oportunidad. Y con Alejo veníamos pensando hace tiempo en este tema. Incluso con el jefe de policía de Canelones, que fue su jefe Maldonado, que lo conoce bien, viene insistiendo en la posibilidad de ampliarlo hacia Canelones. Yo creo que, bueno, Maldonado hizo lo que tenía que hacer. Está subutilizado, tenemos posibilidad de abarcar más y le ofrecimos al Gobierno esta instancia. Más seguridad en Rocha, más seguridad en Canelones, también es más seguridad para Maldonado. El corredor de la costa, la zona de la costa, pasa medio país por ahí o más de medio país en el verano, ¿no es cierto? Entonces, como la seguridad es un valor muy importante para todos los uruguayos y para todo el turismo, se nos ocurrió plantearlo en esos términos, ¿no? ¿Se llega antes de la temporada? Hay una comisión de trabajo que antes de la temporada va a definir exactamente cómo encarar de inmediato y de forma inmediata. Pero si se empieza a trabajar ahora, como quedó comprometido el comando de la policía, el director nacional de la policía habló hasta de una fecha para tener una primera información. Algo se va a poder hacer antes de la temporada, pero seguramente el año que viene quedaría completa la ampliación de toda la zona, de todos los departamentos. Intendente, más allá de las cifras y los cuestionamientos que ha habido por aumento de algunos delitos, baja de otros, ¿la seguridad es un valor agregado para atraer turismo? ¿Ha funcionado así? Funciona así. Es que es más, nosotros cuando empezamos a diseñar la necesidad de invertir en seguridad, juntamos más de 60 empresarios vinculados al turismo y a la inversión y todos nos pedían inviertan en seguridad porque estamos perdiendo pie, estamos perdiendo pie y hoy es un valor agregado en Maldonado. Cada uno de los que viene a radicarse, a invertir, insiste en ese tema y lo ven como un valor adicional que hoy es bueno para el departamento. ¿Esto también incluye sumar personal calificado más allá de las cámaras? Siempre, siempre hay algún personal calificado. Hoy el personal calificado nosotros lo ofrecimos, lo paga la Intendencia, los visualizadores lo pagan la Intendencia y nosotros le damos un plus al equipo de oficiales que también está al frente del CCU. Esto el gobierno nacional se va a tener que hacer cargo y por eso nosotros también le ofrecimos al gobierno que en la próxima rendición de cuentas, en esta no, pero en la del otro año Maldonado está dispuesto a cederle el centro de monitoreo al Ministerio del Interior para que haya una conducción única en todo el país. ¿Cuánto aporta, cuánto invierte la Intendencia en este sistema ahora? Nosotros invertimos de arranque 22 millones de dólares en edificaciones, todo el sistema, ¿no es cierto? Fue costoso pero es muy seguro. El equipo es muy bueno y no hemos tenido vandalismo. Toda la conexión eléctrica y de fibra óptica es subterránea. No es por aire, te tiran una piola y te arrancan un cable, no, es todo subterráneo. Tiene un montón de garantías. Y por año nosotros invertimos en mantenimiento del sistema, algo que es muy importante, más o menos 400.000 dólares por año, que nos permite tener más del 90% de las cámaras vivas siempre. Es un récord. En ese sentido ha sido reconocido hasta internacionalmente, la capacidad de respuesta de Maldonado, que el año pasado nos dieron un tercer premio a nivel internacional entre más de 90 proyectos de seguridad. Así que estamos contentos con eso, por eso es que queríamos compartirlo. Intendente, lo saco un poquito de tema, el barrio Kennedy. ¿Cuándo se llama a licitación? Ya se llamó. Semana pasada se llamó a licitación por las calles. Hubo dos empresas que se presentaron y por las casas seis empresas se presentaron y está en este momento en estudio de la comisión. ¿Y eso finaliza cuándo más o menos? Y eso, la información estará en 10 días, tendremos los resultados. Y bueno, el objetivo es en los próximos tres años lograr el 100% del realojo, que son 530 familias. Es una obra importante. Gracias.